Sube los músicos a la voz sin miedo Si yo te digo I love you baby Tu me crees Menes, músicos a la voz Hey baby, juro que me vuelves crazy Un puerto fenomenal I love you baby, juro que me vuelves crazy Hey baby, sabes que te quiero y lo que quiero es que te pongas crazy Carientito los dos, todos los hombres son iguales, diferentes soy yo Ma, óyelo, bien, bien, yo no ando en busca de aventura ¿Quién te dijo quién? ¿Quién? Soy un hombre de verdad, como todos, bien, bien, si sabes ya lo que doy, no, te coma la miel Voy a beber y si quieres que te lo juro, pero ven, ven y pégate Por el piso tiro el orgullo, es la tuya, relájate Porque después viene lo tuyo, junto el beso, prepárate Seguro que mi corazón ha enchulado, que tiene a raíz Una rosa para ti, una rosa detrás de ti Un tequila para mí, un hongamor rico pa' ti La pasamos de prestigio, si quieres eso me dice Chira, oca el perro y hacer eso es tu verde Baby, baby, quítelo I love you baby, love you baby Yo te lo juro que me vuelves crazy Vámonos a fuego, yo soy tuyo primero, tú sabes que yo te quiero, no te miento soy sincero No escuchas tus amigas, que estos actos tienen celos porque soy un caballero, pero a veces un bandolero, leo, tú eres como Bobo, tienes todo lo que quiero y quiero que revive el muerto, no firme un otro Yo te invito a comer, pero si me sueltas el postre, que traje los mariachis, la ropa de besachis, también traje carne pa' calentar ese jibashi Tendemos la vela, escuchando un poco de camela Después de tu hermano se va a conocer la voz, se la elmo, otro la máquina, el rey de la estamina Si esto fuera la onda, más tú fueras la máxima No estamos pa' lágrimas, tampoco pa' lástima Tú busca lo mismo que yo, pasemos la página Baby, baby, quítelo I love you baby, te lo juro que me vuelves crazy Baby, baby, sabe que te quiero y lo que quiero es que te pongas crazy Calientito los dos, todos los hombres son iguales, diferentes soy yo Si lo hacemos porque somos los dueños de la NASA Tira para adelante mami, tira para adelante a ver qué pasa Y dile que le queremos comer tú a la masa Tira para adelante mami, tira para adelante a ver qué pasa Inventado por nosotros Tira para adelante mami, tira para adelante a ver qué pasa ización de la NASA Red Water RECA ¡Suscríbete! 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 Oye-yay, oye-yay. Oye-yay, oye-yay. Lازم الشرح يضرأ بالدواء. Oye-yay, oye-yay. صار تكون جميلة يا الحبيبة. Oye-yay, oye-yay, oye-yay. Oye-yay, oye-yay. Ceyna, ari-yay, la-la-la-la-la-la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!